A veces a la hora del lobo, cuando da igual casi todo Las paredes son cotolinos, pero en especial el cuerpo Tirando noches y días, con lo que las claras son justas La cabeza se intoxica con funciones y mentiras No pretendas escapar, el tiempo pasa y tú no paras de sangrar Sabes que algo no va bien, las penas se apuntaban Con los bravos en la sien, déjalo centrar Ando en las camas desechas, cuando todo se cancrenia Fueron los pagos en el cuarto, el miedo hace su trabajo Hacer aturiosos vampiros, que compresan a mordiscos El estómago es un huésped, enamorándose a sí mismo No pretendas escapar, el tiempo pasa y tú no paras de sangrar Sabes que algo no va bien, las penas se apuntaban Con los bravos en la sien, déjalo centrar Sabes que algo no va bien, las penas se apuntaban Sabes que algo no va bien, las penas se apuntaban Sabes que algo no va bien, las penas se apuntaban Sabes que algo no va bien, las penas se apuntaban Sabes que algo no va bien, las penas se apuntaban Sabes que algo no va bien, las penas se apuntaban Sabes que algo no va bien, las penas se apuntaban Sabes que algo no va bien, las penas se apuntaban Sabes que algo no va bien, las penas se apuntaban Sabes que algo no va bien, las penas se apuntaban